cómo están vengo a mostrarles esta billetera de cuero modelo chin call que acabo de terminar es para un cliente consta de cuatro bolsillos para tarjetas caben dos o tres tarjetas por bolsillo y el bolsillo para billetes este es cuero chocolate la fabricó yo a mano el precio de estas 28 9 90 el envío gratis y esta ya está pedida pero si tú quieres una me toma aprox una semana 7 a 10 días aprox ya que soy una sola persona soy uno más haciendo esto y bueno tengo pedidos anteriores que sacar primero pero qué tal esta va a durar años y años si le dan buen trato obviamente es un cuero bien bonito chocolate el grosor de la capa de cuero es como dos milímetros aprox es bien resistente es fácil de sacar las tarjetas el efectivo un producto bien hecho hecho en chile por esta mano dios mediante con la ayuda de dios así que si le interesa una de estas envíenme un mensaje directo por tiktok instagram o a felipe arroba willowleder.cl esta puedes comprarla por medio del sitio web willowleder.cl o puedes enviarme un mensaje y podemos ver por ahí la venta la compra desde el punto de vista del cliente así que eso le invito a revisar tengo otros modelos de billetera en willowleder.cl puede ser en otros colores de cuero también así que si te interesa una billetera chincol como esta 28 9 90 el envío gratis hablemos por interno o visita el sitio web